Además del 792-930-60-00, que es donde estamos en cuanto a los gastos generales de fábrica. Eso se relaciona con el balance de prueba aquí, los gastos generales de fábrica para el 936, luego tenemos que la tasa de gastos generales es sobre el porcentaje de mano de obra directa de las horas de trabajo directo. Así que tenemos la mano de obra directa utilizada es de 780, así que si echamos un vistazo a esta transacción, vamos a tener los 936, ¿cómo estamos calculando eso? Bueno, tenemos la mano de obra directa de nuestra última transacción. Entonces, si tenemos nuestra última transacción aquí en el trabajo en proceso, este 780,000 era para mano de obra directa de LED. Entonces, si tomamos los 780,000 veces nuestro porcentaje, que es 1.2, llegamos a 936, por lo que podrías preguntarte, bueno, ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué estamos asignando la mano de obra directa? Así que pensemos en eso. Ahí es donde se nos ocurre el número. ¿Por qué tenemos este 120 y por qué se basa en el trabajo directo? Así que recuerde que nuestra idea aquí es que estamos asignando los gastos generales de la fábrica a las cuentas de trabajo en curso. Y si había varias cuentas, teníamos que determinar dónde poner el trabajo en proceso. Para hacer eso, vamos a usar una tasa predeterminada. Por lo general, esa tasa se basará en los números del año anterior. Por lo tanto, generalmente será una estimación basada en los números del año anterior. La razón por la que usamos mano de obra directa es porque la mano de obra directa suele ser un buen factor de costo para decirnos cuánto se debe asignar a un área en particular, porque la mano de obra directa suele ser una buena indicación de la proporción que se debe asignar a un área u otra. Nótese que cuando asignamos los gastos generales de la fábrica en función de algo como la mano de obra directa, las dos cosas que el trabajo directo no tiene nada que ver con los gastos generales de la fábrica. La mano de obra directa ya se ha registrado por separado. No es que estemos grabando el trabajo directo. Estamos utilizando mano de obra directa para ayudarnos a asignar los gastos generales de la fábrica. Muy bien. Entonces tenemos la siguiente transacción, trabajo y proceso. El inventario es 533, ahora vamos a calcular el costo de los bienes fabricados, es decir, el costo de los bienes que hemos fabricado. Si estamos pensando en una empresa en la que compramos cosas y luego vendemos cosas, cuando pensamos en el costo de los bienes vendidos con una fórmula diferente, tenemos compras. Tenemos el inventario inicial más las compras. Nosotros, cuando hacemos cosas, no tenemos compras. Tenemos las cosas que hicimos. Entonces, cuando lleguemos a la fórmula del costo de los bienes vendidos de la que vamos a hablar, cuando lleguemos a esa pieza que tiene compras, vamos a tener que sustituir las compras por el costo de los bienes fabricados. Y, por lo tanto, necesitamos toda esta otra hoja de trabajo para tener el costo de los bienes fabricados. Ahora bien, el costo de los bienes fabricados no es lo mismo que el costo de los bienes vendidos. A continuación, veremos el costo de los bienes vendidos. Necesitamos este cálculo del costo de los bienes fabricados para hacer el cálculo del costo de los bienes vendidos, que haremos en la próxima vez, en la siguiente diapositiva. Muy bien, ¿y qué? Y lo que se va a incluir en el inventario, las cosas que hemos hecho, el costo de los bienes que fabricamos, bueno, que tenemos la mano de obra directa que ponemos allí, y podemos ver esto. Este es nuestro trabajo en proceso. Entonces, lo que está en proceso es el trabajo directo. Este es nuestro cálculo para la mano de obra directa. Tenemos, lo siento, materiales directos, luego mano de obra directa. Así que aquí está la mano de obra directa, así que aquí están los materiales directos, aquí está la mano de obra directa, y luego tenemos los gastos generales. Aquí está la sobrecarga, aquí está la sobrecarga. En nuestra cuenta de trabajo en proceso en el libro mayor. Esta es nuestra cuenta de contabilidad general. Esas son las tres cosas en las que siempre hay que pensar cuando se piensa en el inventario, especialmente si estamos haciendo el inventario, sabemos directamente que en realidad invertimos materiales directos, mano de obra directa, gastos generales. Si estamos comprando el inventario que tenemos, debemos darnos cuenta de que cuando vemos un inventario, cuando vemos un televisor o algo así, debemos decir, sí, bueno, eso no es solo plástico. Eso es material directo, eso es mano de obra directa, eso es gastos generales, eso va en el costo de eso. Así que es bueno tener eso en cuenta cuando somos una empresa de fabricación, eso está claro. Claramente ese es el caso, porque eso sucede dentro de esa empresa. Si es en varias empresas, entonces eso simplemente sucedió en diferentes etapas a lo largo del camino. Entonces, los costos de fabricación agregados durante el mes, lo sumamos, un millón nueve tres mil quinientos, luego vamos a agregar a eso el trabajo inicial en proceso, y eso nos lleva a un costo total y trabajo en proceso de dos millones tres cuarenta y nueve, cinco. Luego vamos a restar de eso el trabajo final en proceso a quinientos treinta y tres, nos dieron este número, pero, hablaremos un poco más tarde, cuando hablemos de las unidades equivalentes y demás en la asignación de estos números, y cómo llegaríamos a ese número en un momento posterior, solo estamos mirando el flujo en este punto, y eso nos dará entonces el costo de los bienes fabricados. Así que ahora tenemos el costo de los bienes. Fabricado de nuevo, esto sería, algo así como compras. Cuando llegamos a la fórmula del costo de los bienes y cuando hacemos cosas, tenemos que calcular cuánto del costo de las cosas que fabricamos. Bien, ahora que tenemos nuestra entrada en el diario del costo de los bienes fabricados, eso es lo que hicimos. Hemos determinado las cosas que hicimos. Por lo tanto, podemos eliminar las cosas de los productos terminados. Podríamos echar un vistazo a nuestra entrada de diario desde, lo siento, el trabajo en proceso hasta los productos terminados. Por lo tanto, nuestro asiento sería un débito a los productos terminados para el un millón ocho dieciséis cinco. Vamos a acreditar el trabajo en proceso para el un millón ocho dieciséis cinco. Aquí, si echamos un vistazo a nuestro libro mayor, entonces el trabajo en curso va desde dos millones tres cuarenta y nueve, cinco menos que un millón ocho dieciséis, cinco hasta quinientos treinta y tres y eso, por supuesto, se relaciona con el balance de comprobación de los productos terminados. Luego se debitará. Así que va a pasar de los seiscientos dieciséis a los un millón ocho dieciséis, cinco a los dos millones cuatro treinta y dos cinco. Ese dos millones cuatro treinta y dos cinco aquí en los productos terminados netos allá. Entonces vamos a tener la venta. Así que vamos a registrar el proceso de venta que va a ocurrir. Así que tenemos ventas de dos millones quinientos de productos terminados, inventario de ciento setenta, sesenta mil ciento uno, por lo que la entrada del diario aquí. Ahora, cuando pensamos en la venta, esto a menudo es confuso, porque no hemos estado lidiando con el lado de las ventas de las cosas. Solo hemos estado lidiando con el costo. Entonces, cuando llegamos al final de un problema, a menudo vemos el número de ventas y olvidamos la parte de la entrada del diario. Esa es la parte básica de la entrada en el diario hace mucho tiempo, e incluso una industria de servicios tiene la misma entrada en el diario aquí, que sería si lo vendiéramos a cuenta, débito a cuentas por cobrar, crédito a algún tipo de ingreso, en este caso ventas. Ese es solo el registro normal de las ventas. Ese número de ventas, el dos millones quinientos, no tiene nada que ver con el costo que hemos estado haciendo. El proceso de costos que hemos estado haciendo podría usarse para derivar de alguna manera ese número, el precio de venta, pero hemos estado trabajando en el costo real, solo el costo de los bienes. Normalmente, el precio de venta tendría que darse dentro del problema, y tendríamos que derivarlo en la vida real. Por supuesto, de alguna manera, en función de cuáles sean nuestros costos, tendríamos que aumentarlo de alguna manera. Luego tenemos que pensar en el costo de los bienes vendidos. La otra mitad de la entrada del diario es, por supuesto, sacar el inventario de los productos terminados y registrar los gastos relacionados. Ese gasto relacionado se llama costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer el cálculo del costo de los bienes vendidos. Y para hacer eso, vamos a decir que el inventario inicial de productos terminados más no las compras. Pero estos son los 1.816.5 que calculamos en la última diapositiva para el costo de los bienes fabricados. Esa es la diferencia en el cálculo del costo de los bienes vendidos. Cuando hablamos de una empresa manufacturera, a diferencia de una empresa de merchandising que compra y vende, no compramos los productos, los fabricamos. Por lo tanto, tenemos que hacer el cálculo del costo de los bienes fabricados para conectarlo a donde normalmente van las compras, el cálculo del costo de los bienes vendidos que nos dará el costo de los bienes disponibles, luego vamos a restar de eso menos el inventario de productos terminados. De nuevo, nos dieron que vamos a este problema nos dieron esa información, así que el problema nos dio eso, así que obtuvimos el 170,601, y por lo tanto nos quedamos con el costo de los bienes vendidos de 2.256.499, que sería el costo de los bienes vendidos, lo que nos permitiría hacer la segunda mitad de esta entrada en el diario, que sería un débito al costo de los bienes vendidos de este número. Y luego vamos a acreditar el inventario de productos terminados. Entonces, miramos nuestras cuentas, entonces, por supuesto, tenemos los inventarios de productos terminados bajando de 2.432.5 por los 2.256.499, que calculamos aquí, eso nos da los 170.601, esto es registrar todo el proceso, ya sabes, para todo el período, básicamente. Y el débito sería el costo de los bienes vendidos que mostramos aquí, tendría una cuenta de GL. Pero no vamos a mostrar la cuenta de GL en esto porque solo estamos viendo él.